¿Quién me iba a decir a mí que algún día iba a estar aquí? Aún recuerdo mi último año de instituto, cuando no sabía qué hacer con mi vida. Llega la primera decisión importante que debes tomar tú solito. Estás hecho un lío y encima a todo el mundo le da por opinar. ¿Tu madre? Medicina, hijo. No sabes lo bien que viene un médico en casa. ¿Tu padre? Yo siempre quise ser abogado, hijo. Hazlo por mí. Tu hermano. Farmacia, hermanito, que las tías están muy buenas. Tus colegas. Pero pasa de estudiar, tío, qué brazas eres. La vecina del quinto. Mi nieto estudió eso de los números. Estilística. Menos mal que al final decidí estudiar agrónomos. Vamos, lo que desde que tenemos el Plan Bolonia se llama máster en Ingeniería Agronómica. ¿Cómo me dio por ahí? Es una curiosa historia. Harto de tanta presión, me fui a la universidad a dar un voltio. A ver si de paso me llegaba la iluminación. Bueno, no fue solo por eso, por lo que elegí agrónomos. ¡Jujito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó por aquí? Nada, pensando un poquito. Pensando, me extraña, viniendo de ti. Que no tú no empiezas la universidad, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? No tengo ni idea. ¿Algo te gustará? Si es que el problema es que me gustan muchas cosas, pero no sé. Haya pensado en la ingeniería, pero... ¿Y por qué me haces agrónomos como yo? ¿Qué me haces agrónomos? Eso que es de plantar plantitas y tal, porque a mí se me mueren hasta los cactus. ¿Me has pringao? Que un ingeniero agrónomo es mucho más que plantar plantitas o cactus, como tú dices. Mira, detrás del supermercado donde has comprado esta lata hay un ingeniero agrónomo. Detrás de la albúmina de esta tortilla de patata hay un ingeniero agrónomo. Detrás de este jardín donde estás sentado hay un ingeniero agrónomo. Detrás de esta plaga debería haber un ingeniero agrónomo. O sea, que me estás diciendo que sois un poco como Dios, ¿no? Que estáis en todos los lados, ¿o qué? Sí. No, hombre, no. Ven de la cafetería y te cuento. Vale. Vale. Lo que mi prima me contó me dejó bastante impresionado. Un ingeniero agrónomo está presente en casi todas las fases de la cadena alimenticia. Desde la producción de las materias primas, la elaboración de los productos y su conservación. La producción, el marketing, la comercialización y luego el tratamiento de los residuos. Y todo esto respetando el medio ambiente, que hace siempre que te ha gustado. Pero entonces un ingeniero agrónomo tiene que pilotar de un montón de cosas. Yo no creo que haya otra ingeniería en donde se estudien tantas dificultades. No. No. Geología. Botánica. Construcción. Mecánica. Zotecnia Economía Biología Derecho Genética Nutrición Sociología Pocas carreras te permiten estudiar tantas cosas Pues si todo esto que me dices, prima, está muy bien Pero si puede trabajar como ingeniero agrónomo A ver, que yo lo que quiero es ganar dinero y independizarme algún día ¿Perdona? ¿Tú voy a independizarte? Hombre Y presumir de la tortilla de patata ¿Qué dices, tortilla? ¿Qué tal de mamá? Si voy a tirar de tapper todos los días Ah, claro Claro, claro De mamá Bueno, si yo lo que quiero saber de verdad es ¿Qué salidas profesionales tiene un ingeniero agrónomo? Si estudias agrónomos, tendrás muchas oportunidades y salidas profesionales Un mundo lleno de posibilidades Puedes trabajar en una agujosa bodega Realizando proyectos de energía renovable Dirigir una empresa agroalimentaria Investigación Invernaderos Maquinaria agrícola Control de calidad Recuperación de zonas contaminadas Combatiendo plagas Como funcionario en organismos nacionales e internacionales Construcción O incluso ir a desarrollar proyectos a países subdesarrollados Porque la alimentación es un derecho universal Y esa cara, ¿a qué viene ahora? Que tengo cacao Me mola un montón la cadera Pero con tantas opciones, es que no sé cuál elegir Vale, vamos a hacer una cosa Levántate que te voy a presentar a un par de amigos que te van a sacar de dudas Perdonad que os interrumpa Os traigo aquí a mi primo que no tiene muy claro qué estudiar Y era para ver si podéis orientarme Es un chico bastante divertido El que dice, no, yo soy siempre un echado para adelante Sí, ¿no? Y por eso te tenía que escribir yo la carta a los reyes magos Que tú no sabías que te pedirle No te preocupes que muy pronto vas a tener muy claro cuál es tu vocación ¿Seguro? Seguro Esto es muy sencillo Si te gusta el campo y los cultivos Elige producción vegetal o protección vegetal y mejora de cultivos Si eres de los que reciclan y te preocupa la protección de la naturaleza Elige medio ambiente y ordenación del territorio Si tienes alma de empresario, economía agraria Si eres de los que les gusta comerse un buen solomillo Pero también exiges para los animales un trato digno Elige producción animal Si desde pequeño te gustaba la construcción Si te gustaba la mecánica, ingeniería rural Si siempre te has preguntado cómo se fabrica tu bebida favorita Y eres de los que se preocupan por la calidad y seguridad alimentaria Entonces elige industrias agrarias y alimentarias Puedes complementar tu formación con la titulación de ciencia y tecnología de los alimentos Ya tenía más claro lo que iba a elegir Pero seguía teniendo dudas Porque la teoría está bien Pero... ¿Y la práctica? ¡Shh! Los estudios me convencían Y las instalaciones Y las prácticas Incluso la situación En plena ciudad universitaria Y a pocos minutos del centro de Madrid Pero no todo se va a estudiar Yo quiero vivir la vida universitaria a tope Ya me entiendo ¡Shh! Hay competiciones universitarias de casi todo tipo de deportes Yo juego en el equipo de rugby Yo me he unido al grupo de montaña y me apunto a todas las excursiones El equipo de cross es el mejor Yo estoy en el grupo de teatro Puedes apuntarte a cursos muy interesantes Y las posiciones Y las posiciones Unirte a asociaciones Pero lo mejor, sin duda Son los amigos He hecho amistades para toda la vida Sin duda la mejor etapa de mi vida Merece la pena vivirlo Y así fue como elegí estudiar agrónomos Y es lo mejor que he hecho en mi vida Pero un momento Un momento Hay algo que no me ha quedado claro Hola Hola, ¿qué tal? Perdón que os moleste Pero es que tengo una duda Toda la gente está hablando del plan Bolonia Y no sé qué Y no me entero de nada Sí, mira Es muy sencillo Dentro del espacio europeo de educación superior O sea, Bolonia Los estudios se estructuran en dos títulos El grado y el máster Entonces, para ser ingeniero ¿Tengo que hacer un máster? Claro, man, paciente Primero hay que ceder un grado Después un máster ¿Pero sacando un grado y un máster específicos? Sí, mira La universidad oferta muchos grados y muchos máster Pero no todos ellos conducen a una ingeniería En el caso concreto del ingeniero agrónomo La escuela oferta tres grados diferentes Y dan acceso los tres al máster en ingeniería agroambiental Sí, pero los tres grados de la escuela Siempre en el ámbito de la ingeniería agraria Exacto El grado de ingeniería y ciencia agronómica El grado en ingeniería alimentaria Y el grado en ingeniería agroambiental Pero entonces esos grados tendrán una parte en común Así es, comparten el primer curso Con lo cual vas a tener todo un año Para decidir mejor lo que quieres ser Entonces, acabo el grado y puedo trabajar Así es Mira, por ejemplo Tú haces el grado de ingeniería alimentaria Tienes las competencias de ingeniero técnico agrícola Especializado en industrias agrarias y alimentarias Si hago el máster Entonces tendrías todas las competencias Que tiene actualmente un ingeniero agrónomo Ahora sí Lo tenía claro Amigos todos Profesores Compañeros Hoy trabajo en la investigación de energías renovables Y me han dado un premio Tengo una profesión que me encanta Y además vivo de ella ¿Qué más se puede pedir? Bueno Quizás algo más Ojalá pudiese volver a mi etapa universitaria Y volver a vivirla Porque Sencillamente amigos Fue genial Muchas gracias ¡Gracias!